Cataratas Day 2018 Misiones celebra un nuevo aniversario de las Cataratas del Iguazú como una de las 7 maravillas del mundo y se prepara para convertir a toda la selva misionera en una de las 7 maravillas naturales argentinas. El 11 de noviembre, al atardecer, la inigualable vista de los jardines del Hotel Panoramic de Puerto Iguazú será testigo de una producción nunca antes vista. Los más destacados diseñadores y diseñadoras de indumentaria misionera juntos en un encuentro inolvidable y ante un escenario natural único en el mundo. Cataratas Day 2018 Invita Ministerio de Turismo Gobierno de la Provincia de Misiones